Están preparando la mesa igual, Lorena. Ahí llegan los enanos. Parece que llegan, entraron. Un arbolito. ¡El vato! ¡Hola! 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 ¡Hola, ese! ¡Hola! ¡Qué monito! ¡Vamos! ¡Qué monito! ¡Está por ahí saludada! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué no saco el punto acá! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Bien! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Fíjate! ¡Venga! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Está pasando Báfalo! ¡Está listo! ¡Gargo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué salían! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien, mi hermano! ¡Muy bien! ¡¿Cómo?! ¿Estás pensando en ustedes? ¿Cuántos regalos me dejaron para esta gente? ¿Cuántos regalos me dejaron para esta gente? ¿Cuántos regalos me dejaron para esta campanita acá? Esa es la campanita mágica. ¿En su casa? ¿Dónde vivís vos? Esa es para ver que va a estar y morir. ¿Encontrarte la mesa que te dejaron? Sabían que estaban acá, entonces traje unos regalitos ahí. Hay unos chicos ahí, vamos a ver. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo voy a llevar despacito, déjenme a mí, vamos para adentro. ¡Feliz Navidad! 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 Para vos Muy bien ¿Quién es ese y Mati? ¿Ese y Mati quién es? ¿Ese Mati y yo? ¿Cómo? ¿Ese quién es? ¿Quién es Mati? Para ustedes No van a romper ¡Jorge! No está Jorge Se lo dejamos en el arbolito ¿En el baño? Lo dejamos en el agua En el agua ¡Oh! ¡Este es pesado! ¡Oh! ¡La cintura! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡No voy a dejar moca! ¡Lindón bravo! Ayudale Silvina Sí Silvina, ¿tú vas a dar a ver? ¡Nona! ¿Dónde estaba la nona? ¿Dónde estaba la nona? ¡Nona! ¡Nona! ¡¿Quién es la nona?! ¡¿Quién es la nona?! ¡Nona! ¡Venga! 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 ¿Qué hay acá adentro? Jorge. ¡Jorge! ¡En el baño! No lo pueden tocar a los chicos. Está emocionada con Papá Noel. Ay, no sé dónde ponerme porque la cara de los chicos no me sale. Están de perfil. No tiene nombre. Más de arriba me dice cómo se llama. Agustín. Agustín, no sabía. Agustín. ¡Qué pelota! ¡Qué pelota le tradice a Agustín para Papá Noel! ¡Papita! ¿Cómo? ¿De qué la cara está? ¡Se la vamos a dar a Agustín para la casa! ¡Se la vamos a guardar a Agustín! ¡Gustín, eso es! ¡Familia Franco! ¡Familia Franco! ¡Familia Franco! ¡Familia Franco! ¿Quién es la familia de Carlos? Sí, mi papito. Muchas gracias. ¡Familia del Carlos! ¿Quién es la familia del Carlos? Acá, todos. ¡Familia! ¡A nada! ¡Usted es Carlos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Estela de Antonio! ¡Déjame! ¡Estela! ¡A lobo! ¡A la de feliz Navidad! ¡A la de feliz Navidad! ¡A la de feliz Navidad! ¡Rosy! ¡Rosy! Yo... ¡Te te acabo! Gracias. ¡Mira! ¡Mira! ¡A la pica! ¡Con tour! ¿Miríd? ¡Mi apareció! ¡El espacio! ¡Mira a la pica! ¡Mira a la pica! ¡Nos devolvemos! ¡Nos llevamos de vuelta! ¡Déjene, déjene! ¡Oh, la cintura! ¡Mira! ¡A la pica! ¿Qué? ¿Cómo es Roberto? ¿Está en regalito? ¿Cortate bien? ¿Qué es lo que pasa? Yo no. Silvia, déjame a mí. ¿Qué te dice Pablo? Roberto. ¿Quién es Roberto? ¡Eh! ¡Venidia, mi amor! ¡Venidia, mi amor! ¡No me da nada! 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 Silvina se seguía. ¡¿Cómo sabe que es suyo?! ¡No lo vamos a dejar acá! ¡No! ¡Ya! ¡Se lo damos a ella! ¡No! ¿Cuántas bromas por el mar? ¿Qué te lo abro? ¿Cuántas bromas por el mar? ¿Sí? Acá vamos a tener que trabajar, ¿o no? Esta es la tarjetita, papá no es, mi padre. ¡Qué suerte! ¡Yamile! ¿Qué no es, Yamile? ¿Yamile? ¿Qué no es, Yamile? ¿Yamile? ¡No, yo no! ¡Oh, Yamile! ¡Yamile! ¡Corta la pollera! ¡Casi mala, eh! ¡Tiene un botón ahí abajo! ¡Vaya sola tila, papá! ¡Vaya sola tila, papá! ¡Vaya sola tila, papá! ¿Qué? ¿Los cuqui o ese? ¡Sensilia! 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 ¡Ah! ¡Ay, frota, querida! ¡Sensilia! ¡Los cuqui, bueno! ¡Acustín! ¡Es nuevo! ¡Feliz Navidad! Amiga, me parece, papá Noel, acá hay alguno que tiene coronita. ¡Sí! ¡En serio! ¡Está bien! No, no, no! ¡Uno, no! ¡Uno, no! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¿Quién te quiere? ¡Matira! ¡Agustín! ¡Agustín!